Bueno, la han de regalar a Yussi un bote de miel natural, y le han enseñado cómo se prepara el café. Ahora tengo el coche, pero cuando no tengo el coche... Bueno, ya buscaremos soluciones. Yo no me quiero arriesgar todavía. Por la mañana... En la mañana, cuando no tengo el coche, lo pruebo. Gracias. En el día de mañana, cuando no tengo el coche, me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. ¡Gracias!